Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Quédate conmigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negra en ella Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna llena Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana Destapa la champaña Te queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Ves aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Si Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Ves aquel lucero Que brilla en el cielo Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres bellos deseos amor Ayer yo le pedí Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Si Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Perdona si te acabas Por eso dolor Perdona si te digo Y adiós Pero no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? No fue mi culpa No fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré Y a pesar que lloré como nunca No seguía de ti enamorado Luego te fuiste sin decirme nada No regresabas No regresabas Me he enamorado Me propuse no hablarte Ni verte Hoy que has vuelto Ya ves ya no hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino, de un nuevo amor Que me enseñó a olvidar y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Y la quiero a ti que he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres A un imposible, no me hagas mal daño Ni te hagas mal daño Ya no Soy honesto con ella y contigo Si la quiero a ti que he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres A un imposible No me hagas mal daño Ni te hagas mal daño No te aferres, no te aferres Ya no Ya no No te aferres, no te aferres No te perdones Lo que hiciste tú conmigo Voy a tratar de olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no voy a extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios te ayude a encontrarle Buen alivio a esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorar Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Sin ti No tengo por qué sufrir y llorar Así Así Me bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar las cosas de ayer 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 Sí Mientras tanto que bendiga el amor Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que olvidar las cosas de ayer Música Por es que nunca a ti yo volvería Fui hasta por mi madre pero Te doblegó mi orgullo por completo Y quiero que tú sepas no soy yo Es este corazón que no me deja en paz Hoy vine a suplicarte por favor Que regreses a mi lado convencido estoy Que tú has sido y que serás siempre mi amor Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar No olvidar no puedo Él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón No vuelve otra vez Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mi corazón No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Aunque yo quiera olvidar Hazlo por mi corazón Hazlo por mi corazón Hazlo por mi corazón Hablame de ti Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencido De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque sientas más amor por mí Solo rencón Yo tampoco tengo ganas de sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Aunque ya no sientas Pero te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Que es verdad que el amor Que es verdad que el amor Que es verdad que el amor No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y jamás tropezaré Que nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar 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 Cuando te digan Te quiero Piénsalo Cuando te digan Cuando te digan Te amo Piénsalo Piénsalo Cuando te ofrezcan Cariño Piénsalo En mí estarás Pensándose muy bien Cuando quieran otros besos A adueñarse A adueñarse de tu piel Llorarás Pues jamás te olvidarás Que fuiste mía Tratarás en vano De encontrarme en algo nuevo amor Pero nunca encontrarás Quien te ame como lo hice yo Llorarás Porque siempre rondaré Tus pensamientos Ni el tiempo Ni la lluvia Ni el viento El sol Podrán borrar Lo que tú y yo Hemos vivido Marcado en tu alma Quedará Cuando te digan Te quiero Piénsalo Cuando te digan Te amo Piénsalo Nadie que diga Esas cosas Lograrás Arrancarme de tu mente Y ocupar mi lugar Llorarás Pues jamás No olvidarás Que fuiste mía Tratarás Tratarás En vano De encontrarme en algo nuevo amor Pero nunca encontrarás Quien te ame como lo hice yo Llorarás 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 Porque siempre rondaré Tus pensamientos Ni el tiempo Ni la lluvia El viento El sol Podrán borrar Lo que tú y yo Hemos vivido Marcado en tu alma Quedará Seguirá Música 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 Por haberte amado tanto vida mía Mira ahora me quedé sin tu cariño Yo creía que a mi amor correspondía Pero no, no era a mi sino a un amigo Que sería lo que tu de mi esperabas Si mi vida yo la puse en tus manos Mientras tanto nuestro amor que se extinguía Lo disfrutabas con otro en tus brazos ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a enamorarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena Y ya ves de qué valió haberte amado Si mi vida te la di sin darme cuenta Ya lo ves que me quedé sin tu cariño No hay reproche No hay reproche ni te pido que vuelva Lo que pido es que mi amor me lo devuelva Si te quedes con el tuyo si te queda Y una vez que me devuelva Yo sabré como ocultar esta tristeza ¿Por qué fue que te amé más que a ninguna? ¿Y por qué de veras me arrepiento como nunca? ¿Por qué te conocí si no eras mía? ¿Y por qué no vuelvo a equivocarme a tal manera? ¿Y por qué no vuelvo a equivocarme a tal manera? No vuelvo a equivocarme te lo juro Deseo que esto nunca te suceda Palabra que no estoy arrepentido Tu amor de veras no vale la pena En tus manos aprendí a beber agua Fue un gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas El alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cante Vete a buscarme Volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Para que todo el río caiga, pero dale de bebé Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer, lo tomaría La primera vez que ofreces, para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, que ganaría Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez todo el río caiga Pero dale de bebé Un placer conocerte Y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise, hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo, de tu por medio No tengo nada, hoy te quedas sin mi A pesar de que nunca, me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué motivo Gozal del corazón Un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Como yo te pedía Que me amaras un poco Que te hiciera feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que irme, 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 que Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro Lo mucho que han sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no esté Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido tanto por tu ausencia De ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia No pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Amor eterno e inolvidable Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Cómo voy a vivir cuando tú ya no estés? ¿Cuándo te vayas? Me dices que te vas y yo no sé por qué Tú me abandonas ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así? Amor, perdona Espera, por favor, ¿por qué te vas a ir? Precisamente ahora que empiezo a ser feliz ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así? Amor, perdona Y amarte es mi error Entonces es de hoy Ya no te amaré Tan solo te querré Prometo y cumpliré Si así lo quieres tú Comenzaré ahora Espera, por favor, ¿por qué te vas a ir? Precisamente ahora que empiezo a ser feliz ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así? Amor, perdona Si amarte es mi error Entonces es desde hoy Ya no te amaré Tan solo te querré Prometo y cumpliré Si así lo quieres tú Comenzaré ahora Comenzaré ahora Jamás me cansaré De ti Jamás Te dejaré De amar Te quiero Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú, mi amor Que nunca más me cansaré De amarte así Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú, mi amor Que nunca más me cansaré De amarte así Por eso jamás Me cansaré De ti Jamás Jamás Podré decir Adiós Porque un adiós Jamás te da A otro amor Cuando es verdad Se ama Tanto Como yo Te amo A ti Porque un amor Jamás te da A otro amor Cuando es verdad Se ama Tanto Como yo Te amo A ti Amor Es amor Amar Es amor Que bello Es amar Así Es amor Es amor De ti De corazón A corazón Por eso jamás Me cansaré De ti De ti Jamás Se ama Se ama Tanto Como yo Te amo A ti Amor Es amor Amar Amar Es amor Que bello Es amar Así Es amor Es amor De ti De corazón A corazón Hasta más Me cansaré De ti 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 Es De ti De ti De ti De ti Amar An De ti De ti dates shocks O Than Si Cont E Tamb Da Sentí tristeza al comprender que no fue un sueño Que fue verdad, tú te habías ido para siempre Me despertó la realidad y fue la muerte De mi alegría y mi ilusión de no perderte Con que rastén sentí el cansancio de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y con silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad, ¿por qué mentías? Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco nada más me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y era la muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco nada más me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Y me despertó la realidad y era la muerte Tu ausencia fue de mi vivir el cruel veneno Y ahora yo creo que era un sueño Y ya no me diste ni tu adiós cuando te fallan Y ya no me diste ni tu adiós cuando te fallan Y ya no te fallan Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos A colocarte entre mi pecho y decirte la verdad Estoy cansado, de engañarme pensando que te he olvidado Mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Estoy sintiendo, entre esas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte, esta obsesión que ahora me envidia hasta la muerte Si he de encontrarte, sería en mi vida ese día el más feliz Música Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos A colocarte entre mi pecho y decirte la verdad Estoy cansado, de engañarme pensando que te he olvidado Mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Estoy sintiendo, entre esas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, estar queriendo como nunca quise así Volver a verte, esta obsesión que ahora me envidia hasta la muerte Que de encontrarte, sería en mi vida ese día el más feliz Música Música Que hermosas son las palabras cuando salen del alma Música Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Música Necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Música Dicen que el amor se expresa con una mirada Música Yo digo que cuando hablas de amor Me alimenta el alma Música Yo digo que con el corazón No se piensa ni habla Música Música Que hermosas son las palabras cuando salen del alma Música Música Se puede alcanzar el cielo con una mirada Música Para decirte te quiero amor Música No basta una mirada Música Necesito oír tu voz Música Y escuchar tus palabras Música Música Dicen que el amor se expresa con una mirada Música Música Entre dos enamorados no existen palabras Música Yo digo que cuando hablas de amor Música Yo digo que con el corazón Música No se piensa ni habla Música Y digo que cuando hablas de amor Música Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Música Música Lamentablemente te he olvidado Música Yo te dije que no ibas a olvidarme Música No fue fácil de olvidar lo has comprobado Música Música Yo te dije y te juré que eras mi vida Música 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 Yo sabía que te esperaba otro cariño Música Lo que él quería de ti también sabía Música Pero que fueras capaz yo no creía Música Que me hicieras tanto daño, tanto daño Música Música Hoy me dices que te hago mucha falta Música No puedo volver contigo, te he olvidado Música Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Música Me da pena que me digas que regreso Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Música Me da pena que me digas que regreso Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Música Música Pero te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que habias tenido Que a mi madre y a ti solo tenía Para ella y para ti yo había nacido Música Te perdono todo el daño que me hiciste Pero no me pidas que vuelva contigo Me da pena que me digas que regreso Me da pena que me digas que regreso Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que regreso Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Te perdono todo el daño que me digas que regreso Lo déjen de todo el daño que me digas que jew ¡Vamos con la buenaiblia! Me das en las llan ¿Quién tiene la mirada encantadora? Tú, solo tú ¿Quién tiene la sonrisa que enamora? Tú, solo tú ¿Y quién me quiere a todas horas? Tú, solo tú Me haces tan feliz a cada entrega Tú, solo tú ¿Quién hace de mi invierno primavera? Tú, solo tú ¿Y quién me lloraría si yo me fuera? Tú, solo tú ¿Quién hace que perdure nuestro idilio? Tú, solo tú ¿Quién hace del amor un paraíso? Tú, solo tú ¿Y quién me entrega su cariño? Tú, solo tú Me haces tan feliz a cada entrega Tú, solo tú ¿Quién hace de mi invierno primavera? Tú, solo tú ¿Quién hace de mi invierno? ¿Y quién me lloraría si yo muriera? Tú, solo tú Tú, solo tú ¿Quién hace de mi invierno? Oriar Jango 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días